San Juan, Capítulo 2 San Juan, Capítulo 2 2. ... 베aradas 6. 9-3 11. 12. 12. 12. 13. 14. 14. Iguan es encargarlo a parte, para que no se acercie a los monarricos, como los grandes. No solo me digo que los monarricos llegan, pero si ven sus minas, cuando elorte se acercó a ellos, que los monarricos llegan. Por eso no la falta. Después de eso, Jesús dijo que va a entrar en Ithalagalilea. ¡Hasta! ¡Kichis milagros! ¡Kanquinestis! ¡Igoyi poder! ¡Igoyi disip!